La música del inframundo de la salsa, Vampiro. Que has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho, a engrillarte a mi lecho, aunque sangre mi herida. ¿Haces bien en marcharte? ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero cómo le explico a mi corazón, cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz. Y latiendo, pregunte por qué razón, tú de mí te alejaste. Pero cómo le explico a mi corazón, mi fecureza de verte con otro amor. Que te dio, lo que nunca te diera yo, que fallé como amante. Como le explico a mi corazón, me fallé como amante. Como le explico a mi corazón, que has dejado de amarme. Como le explico a mi corazón, el por qué te marchaste. Como le explico a mi corazón, yo no lo sé, ay no lo sé. Son, 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 son Como le explico a mi corazón Yo no sé cómo hacerlo Como le explico a mi corazón Que de mí te has cansado Son, 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 son Son, 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 son